No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tu buena culpa fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo lo quiera Es más, lo amo No me preguntes Que cuando comenzó ese amor ¿Por qué? Por Dios, por Dios Que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de él yo me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño No discutamos Tu buena culpa fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo le quiera Es más, lo amo Es más, lo amo No me preguntes Es que cuando comenzó ese amor Porque por Dios, por Dios Que no, que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de él yo me enamoré Que de él yo me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa fue mi error Por no decirte francamente que Que de él yo me enamoré 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 ¡Gracias!